En el fútbol si hablamos de buenos aires, siempre, siempre nos da la percepción de una derrota. Aquí jamás se había escuchado, le ganamos a Argentina en la Argentina. Es imposible, no hiciste eso. Porque la Argentina por peso específico va a terminar su mando. Mi abuelo falleció viendo cómo Ecuador regresaba con derrotas y máximo empate. Ecuador es un seleccionado chico, ¿qué me venís con Ecuador? Yo ese 8 de octubre del 2015, estaba preparado para ver cómo íbamos a sufrir, para al menos traer un empate. En la tarde vi cómo se reían de Majo Flores al imaginar una victoria ecuatoriana. ¿Se firma el empate señorita María José o no? No, yo firmo la victoria para Ecuador. Hoy vamos a cambiar esa historia. Y está bien, ellos llegaban siendo finalistas del mundo. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a que siempre nos subestimen. Tú no tienes chance Ecuador, está listo, está en el horno. Salieron a la cancha y al no ver a Messi me generó un atisbo de esperanza. Pero en la fila ya se veía a Carlos Tevez, a Di María, a Macherano, al chiquito Romero, a Dybala, al Kun Agüero. Todos cracks. Pero nunca imaginé que el nacido en su cumbío se llevaría el show de aquella noche en Buenos Aires. Argentina estaba tan confiada y relajada que la noche se puso lúgubre para ellos. Pero esa noche Antonio Valencia llegó de Inglaterra cual toro con linaje vikingo para ponerse el equipo al hombro. La velocidad, la vigencia todavía de un líder en esta selección. Cada corrida que se mandaba contagiaba al resto. Antonio va a buscar la línea del fondo, más no lo puede detener. Antonio Toscol. Es quien lucha, quien molesta, quien protege el balón, quien hostiga en la salida. Todos los duelos los ha ganado. Qué confianza, pero además qué capacidad. Mis ojos veían como todos los ataques pasaban por el 16 de amarillo. Para mí la figura de la cancha, el número 16. Podía recibir patadas, pero él seguía en marcha. Era el único y lleno de bella ardía que no da una bola por perdida. No hay forma de pararlo. El tren amazónico, como una vez lo llamó Alfonso Lazo, estaba dando problemas a toda la saga argentina. Estuvo incontrolable aquella noche. Ay, qué caño, le tiró Valencia a Mascherano. Y tuvo que pasar 80 minutos de partido. El tiempo en el que casi ya no hay piernas, pero aún así logró una gran zancada. Los atendió a los dos y chao, Valencia en el... Y provocó un córner, pero no uno cualquiera, sino uno que nos dio la chance para los 80 del partido. Poder gritar un gol de la cabeza de Frickson Erazo. ¡Mira por Erazo, gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! El Pato Díaz no se lo creía. Pensó que en cualquier momento anularían el gol. ¡Seguro el árbitro no piso falta! ¡Seguro no pasó nada más! ¡Era gol de Ecuador, sí, sí! Y Argentina enseguida intentó despertar. En un minuto se lanzó el ataque, pero la saga ecuatoriana logra despejar. Y con un gran pase entre el Sar y Miller, el balón le quedó al toño. Valencia ya había dejado todo. El desgaste de casi 90 minutos de partido a cualquiera lo fulmina. Pero no para Antonio. Él, la palabra patriotismo, se la toma en serio. Porque si aún quedan un poco de fuerzas, entonces humille a Toño. Humille. ¡Vamos Toño por el segundo! ¡Humille Toño! ¡Vamos Toño! ¡Pero hasta adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! Eduardo Andino se rompió la garganta aquella noche. ¡Ecuatoriano! ¡Todo un país lo festeja! ¡Más de 14 millones de ecuatorianos que creían que era posible! Al Pato Díaz tampoco le importó su garganta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Humille, cuatoriano! Y en Argentina, los periodistas solo quedaron para alabar al capitán del Manchester United. ¡Espetacular lo de Valencia! ¡Espetacular! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Y de mi parte, fue la primera vez que me dio un abrazo futbolero con mi hermano. Ese día, me enamoré de mi selección. Comprendí que no es solo fútbol, ni 11 personitas pateando un balón como dijo aquella diputada. Son 17 millones de ecuatorianos representados en 11 chicos. A muchos les extrañaba la felicidad que yo sentía. Pero yo no lo recuerdo por lo que vale el triunfo. Yo lo vi de otra forma. Yo recuerdo lo tanto que costó hacerlo. Recuerdo corear un hola al final del partido. Provocar que la gente después del segundo gol abandone el estadio. Se va todo el público, sí. Se están yendo todos, eh. Era la primera vez que yo vi algo así. Inolvidable esa noche. Nunca olvidaré cómo Daniel Moyo pasó de estar bien a enfermarse. Oh, me van a enfermar. Me van a enfermar. Sí, aquella noche en Buenos Aires, Ecuador logró su primera victoria en Argentina. Fue tanta la magnitud, el Pato Díaz empezó a llorar al recordar a sus colegas que lo soñaban con relatar algo así. Quería que me escuchen inquieto, decía Pancho Moreno. Un triunfo ecuatoriano. Pues esto va por él. Estamos cantando el primer triunfo ecuatoriano en Argentina. Que debía haberlo cantado Pancho Moreno. Y nunca se irá de mi cabeza como Antonio Valencia arengó a la tribuna y señaló con mucho orgullo el escudo de su tierra.